La causa por la venta de papel prensa en épocas de la dictadura no va a terminar, al menos por ahora, porque se apelará un sobreseguimiento, los sobreseguimientos que dictó la justicia que investiga a la venta de papel prensa a los diarios Clarín, Nación y Razón en la última dictadura. Será Lidia Papaleo la que apele viuda del banquero David Graiber. Además de la apelación, Papaleo pidió que el juez Ercolini deje la causa y se arrevoque el sobreseguimiento a Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Juan Pío Podestá y Guillermo Gainz Apaz. La querella aseguró que hay falta de fundamento en la decisión que pretende sacarle la culpa a los acusados en delitos de lesa humanidad.